Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en otra misión de GTA V Estamos en una misión llamada Solicitud de Amistad Y bueno, estamos aquí con las estarras Necesitamos un mommy Y una esposa que no te ama más Ya, 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 ya activa la tabla, macho Ya, 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 ya. Jay Norris? Totalmente realista, mola, el pavo más realista que adiós, lo que me encanta de esto es el detalle de los personajes, pero ya imagina en PC, cuando salga ahí con lo gráfico de 1080, pato a patilla, otra hostia, o 4K, resolución de 4K, si sale en resolución de 4K, lo parte la pana chava, vale, si aquí hay realismo, y esto es 576i, imagina en 1080, imagina en 4K, eso ya flipa, vamos, Wow, ¿estás mierda? Yo soy un banco, no soy un banco, no soy un banco, así que vamos a robar, mola, voy a encontrar algo, solo como los antiguos días, Bueno, vamos al lío Bueno, vamos al tema Y si la puerta se cierra, ah, sí, ya no hay one direction, ya no hay señal de one direction Y voy con las luces encendidas de día, las luces siempre hay que llevar a encendidas, siempre, para que te vean muchachos Así es simple Rute 2, esta es la ruta 2 Estamos a un kilómetro 20 y poco, 18, 17 Agua, por delante Estamos en la siguiente actitud necronema Ups He pasado, así que le dimaste atrás y... No pasó nada No pasó nada, no pasó nada, brother, no pasó nada El coche sigue igual de... Wow Chup, 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 chup Ops ¡Suscríbete al canal! 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 Es el prototipo en la sala de demo, cuando Norris lo anuncia en el keynote, las minas van a fluir. Sí, sí, sí. ¡Muy bien! ¡Ah, ahí está! ¡Mira esto todo el cabullo este! ¿Que estás con el porno, chavá, o qué? ¡Toda gente viendo porno, chavá! Es lo típico de una empresa. En la empresa, la mayor parte de la gente se dedica a ver porno, y después un poco de tiempo si sobra, pues ya se hizo a trabajar. Por lo tanto, si alguien está viendo este vídeo y es un empresario, que corte el puto acceso a internet o puto acceso a porno. ¡Es mi mierda de hielo! ¡Había una postura de no pasivo agresivo en la casa! ¡Dale, te salvo! Hombre, mira. Me voy a la casa de Michael para ver la presentación. Venga. Pero voy con estilo, coño. ¡Ya está! Lester, las cosas en el prototipo. Voy a casa para ver el keynote. ¡T-Bag time, mi amigo! Lester, ¿me escuchaste? ¿Estás jugando ese juego? ¡Sí, sí, perdón! Mi voz es raro. ¿Y qué es lo que te gusta? ¿No te gusta de los shooters? ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta! No te gusta de los shooters... Vamos a la presentación, a ver como lo he... Lo que ha pasado con Dios, eh. Y luego hablaremos el rototipo de teléfono y llámano. El más farto... el hijo de Chuck Norris, pero no, Jim Norris. Este pretende... se parece más a Mark Zuckerberg. Ah, sí, Mark Zuckerberg. El de Facebook se parece más. Se parece más el de Facebook que el de Asperger. Tiene una corte de peluchón. Parece que haya cortado el pelucho de Madrid. Ahora es para el futuro. Y hace... ahí mete el dedo por el locujero. Acuérdate para este juego móvil Life Invader. Sí, hemos inventado algo que nadie más se le había ocurrido. Un pequeño artefacto personal computarizado. Con puta rijado. O sea, tiene puta rijado. Acoplar, 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 acoplar. Ah, vamos a ir a los chicos a los computadores de Frut. Y les dijimos que queríamos hacer nuestro hardware como compatible posible. Pero, ¿sabes qué? No están interesados en compartir su tecnología. Ah, ¿quién le llamó? Manta, Eti, 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 Tafanta, Autrin, Jina, Rift. Autrinay, Maita. Vale, un minuto. Creo que ahorita está a operarse conmigo. ¿Sí? Lo que pasa es que no. Ups, llamada colgada. Vaya, Nést, vaya. Signal last. Ah, yo, ¿sí? No. Supera, solitud, amistad. Fuera, espalmada. 54 segundos tardado. Y tiempo tampoco. Así que, ala, bronce y a chuparla. Adiós. Un momento. Sí, ahora sí. Pues, nos vemos en el próximo video. Pues, nos vemos en el próximo video. Capítulo. Adiós.